Cuando le muerden a tu pastel Bob, la invitada también quiere hacer un tortazo Cuando visito a mi sobrino Cuando cuidas a tu sobrino Tengo que cuidar a mi casimerito Es un frágil porque es el más chiquito Cuando te gusta el pozole ¿Saben qué hice de comer? ¿Qué? Pozole Cuando crece tu sobrina Es una nada estar con a mi hermano Cuando te suben a los juegos ¡Ay no chingueras un matrón así! ¡Todos los en la feria! ¡Ay no! Cuando te avientas de la resbaladilla Cuando te mandan a la tienda A los dos años Matilda había aprendido Lo que la mayoría de la gente aprende A los 30 años A ser autosuficiente Cuando te avientan al pastel Quita la vela Cuando ya no hay respeto Ya no hay respeto Cuando tu mamá te corte el cabello Llegué de la barbería, bonito y bello, nuevecito de paquete, solo me... Cuando le vas al Chivas. Chivas, 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 ¡arriba las chivas! Cuando llega tu sobrino. No puede ser, no puede ser. Está horrible. El concurso de talentos. Tengo refierta, señores, brilla, ronada, mataza, no se pegan ni discuten, ya saben que se tratan a las tres. Las quiero mucho, por eso más pena hay nata. Cuando vas por unos tacos. ¿A cómo tienen esos tacos? A siete pesos, señora. ¿Y ese camarero? Ese no se vende, trabaja con nosotros. Está bien, pues, porque... Cuando te echas un clavado. Cuando quieres hacer una buena acción. Salí a repartir juguetes con mi hermana y no encontramos a ningún niño. Pero ya, pues, vamos de regreso a la casa. La risa de mi sobrina. La señorita, ¿cómo se ríe? ¿Y tú cómo te reí? Así. Cuando eres prevenida. Cuando te subes a los juegos. Cuando te subes a los juegos. Cuando delatas a tu papá. Oye, Niki, ¿y tu papá siempre está aquí? Chinga, chinga, chinga. ¿Por qué? Porque quieren todos los días. ¿Y a ti no te gusta? Sí, pero a ti me gusta, pero no me gusta. O sea, ¿cómo? Porque no me gusta. Ah, ¿no te gusta, Goku? No. ¿Y luego? A ti siempre está chinga. Y quiere ver Kukú, y Kukú, y Kukú, y Kukú. La niña desmadrosilla. ¿Dónde está la chiquilla de la foto? No, yo. Pues no te pareces. Le puse filtro. Cuando haces nuevos amigos. Cuando hay liguilla en tu cumpleaños. Pop, cumpleaños en pleno partido. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Lina! ¡Vamos, Lina! ¡Bien! ¡Bien! Cuando sigues las instrucciones. ¿Qué haces, amor? Aquí. ¿Aquí qué? Es que aquí dice. Para cerrar la caja, la pestaña aquí. El niño sincero. A ver, cosas que dices cuando vas al baño. Ya sé. A ver, va, 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 va. Ahora yo. Pásame papel. Ahora tú. No sé. ¡A ver, va, 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 va. ¡A ver, va, 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 va! No sé. ¡A ver, otra vez tú! ¡Ay, no! A ver, va, 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 va. ¡Gira, gira! ¡No! A ver, tú Cuando jugabas en la calle ¡Ey! Ya estuvo bueno, ¿no? ¿Por qué no te vas a jugar a la casa de tu mamá? No, porque me regañas y le pego a su portón ¡Penalo otra vez! ¡Hijo de tu...! Cuando te quedas dormidillo ¡Y la agarras, y la agarras! ¡Hijo de tu...! ¡Ya vas a despejar en el que va a llegar! ¡Ya despertaron a Josecito, hombre! ¡Llegó! ¡Arriba! El niño chismoso El niño chismoso, no existe ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Los niños antes del partido Se filtra audio de las charlas del equipo antes de cada partido durante este torneo Cuando te mandan a las tortillas Cuando haces salsa Sabes que va a estar bien brava la salsa cuando la que lo prepara está vegetona Cuando te huelen las patrullas Si huele feo Si huele feo ¿Huele feo? ¿Te ponemos talco? No Mira ¿También hueles feo tú y allí Camilo? No A ver ¿Tus pies también huelen feo? Si Si huele feo Te pones ¿Te pongo talco? Si ¿Por qué? ¿Huelen feo? Si ¿A qué huele? Es feo Te pones ¿Te pongo talco? Muy bien ¿Te pongo talco? Si A ver Así no Así no Ahí está Así no ¿Así no? ¿Hora tuyo? Sí Así no Así no Así no Listo Así no ¿Por qué así no? Así no Cuando no importa el rival Cuando te quedas dormido Estoy lavando la loza y dejé al Bruno en el autito Cuando te haces un choco crispis Estamos comiendo con fles choco crispis ¿Quieren? Tomen 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 Coman Cuando eres bien rollera No habla pero es bien rollera ¿Fuiste a la terapia de lenguaje? ¿Fuiste a la terapia de lenguaje? ¿Y por qué hiciste berrinche? ¿Por qué hiciste berrinche? ¿Por qué hiciste berrinche? Te regañaron ¿Quién te regañó? ¿Y en terapia física por qué hiciste berrinche? No te creo No te creo Los mini prófugos del anexo Alfredito Oliva No las escucho mamá ¡Una clase! El grupo prófugos del anexo nos van a cantar Regalo de Dios ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Los ADN La 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 Los ADN La 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 ¡No! 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 Los ADN Los ADN Los ADN Los ADN Los ADN